¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el video de hoy voy a decorar mi agenda, pero antes de empezar les voy a mostrar lo que voy a estar utilizando. Estaré usando este tape. Está muy bonito. Semana pasada fui al Dollar Tree y miré estas bolsitas de regalo. Me gustó mucho el color, así que decidí comprarme. Venía en el paquete tres bolsitas por un dólar, así que compré uno. Y lo que planeo hacer es recortar algunos cuadritos usando esta maquinita. Puede estar usando el libro de flores. Este libro yo lo compré en la página de Happy Planner cuando recientemente lo sacaron a $25, pero ahora ya lo tienen también en Hobby Lobby y su precio normalmente es de $50, pero cuando está a $40 de descuento te sale como a $30. Y miren, vienen bastantes stickers. Tengo separados los stickers que planeé usar. Estos son los colores que planeé usar para esta semana. Y también flores que son mis favoritas. Antes de empezar a decorar voy a empezar a hacer los cuadritos. Miren, con esta bolsita le voy a quitar primero el listón. Aquí está la bolsita. Voy a cortar este lado. Y ahora voy a agarrar esta maquinita y voy a empezar a hacer los cuadritos. Miren qué bonitos, qué bonito queda. Ahora, en este quiero hacer un cuadrito, pero que se abre y se cierra. Voy a meter aquí la de esta también, pero no lo voy a meter totalmente hasta adentro. Voy a dejar un espacio ahí. Y así es como queda, miren. Y lo que yo planeo es pegarlo aquí. Bueno, te les voy a mostrar cómo lo planeo usar. Bueno, ya tengo mis cuadritos. Tengo este. Este lo voy a poner en medio. Voy a agarrar tape. Este lo compré en Walmart. Este es de doble lado. Dando eso puesto, lo voy a poner. Y así queda. En la parte de adentro, voy a pegar un sticker aquí y estaré usando este libro. Aquí hay un sticker. Voy a poner unos de estos. Y de este lado de aquí, nada más le voy a pegar un pequeño sticker ahí. Planeo poner stickers de flores grandes. A mí me encantan poner las flores grandes. Voy a poner mis flores en la parte de abajo. Bueno, acabo de hacer unos cambios. Planeaba usar estos stickers, pero ahora prefiero usar estos. Siento que van un poquito más con los colores que estoy utilizando. Ahora voy a pegar los que recorté. Ahora voy a poner aquí tantito tape. De este lado también. Voy a usar algunos stickers de este librito. Este de aquí lo compré en Hobby Lobby. Y de este lado voy a usar este sticker grande. Voy a agregar una flor allí. Voy a agregar una flor de este lado. De este lado normalmente pongo las cosas importantes que voy a hacer durante esa semana. Pero a veces no sé qué día lo voy a hacer. Así que a mí me gusta apuntarlo de este lado. Y ya durante la semana lo voy poniendo ya en el día que es. Así que aquí voy a poner este sticker donde dice importante. Y voy a tapar estos puntos. Y se miran poquito los puntitos, pero ahí voy a poner a una flor. Y quedó así. Y ahora sí ya vamos finalizando. Lo último que voy a hacer es agregar este sticker. Lo voy a poner dentro de este cuadrito de aquí. Bueno chicas, les voy a mostrar un poquito más de cerca de mi agenda. Saben que no hay buena luz ahorita, pero miren. Tengo así bastante espacio para escribir. Me gustó mucho que agregué este de aquí. No sé si han visto que Happy Planner sacó así tarjetitas también. Y están bien bonitas. Pero si tú tienes una de estas, puedes hacer tus propias. Ya durante la semana voy agregando más stickers. Si les gustaría ver una foto de cómo quedó mi agenda al finalizar la semana. Lo pueden dejar en los comentarios y lo estaré subiendo en la foto. Si es que les gustaría verla, les estaré subiendo en la foto en mi Instagram de Español. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Y si sí les gustó, no olviden darle un like y en suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, nos miramos. Hasta la próxima. Bye.